Continuando con nuestro trabajo y nuestra labor solidaria, visitamos la Ciudadela San Isidro para conocer del estado de salud de la señora Inés Rosalía Sarmiento Zuriaga, de 63 años de edad. Es una persona con capacidades diferentes, además padece de varias enfermedades. Hace poco en Biudón vive con una de sus hijas y sobrina. Son de escasos recursos económicos. Vive actualmente de la colaboración de los vecinos. Se necesita 400 dólares para poderse hacer atender y de esa manera se podrá convalescer de las enfermedades que tiene actualmente. Sobre este tema muy delicado que está atravesando, dialogamos con su hermano, el señor Alberto Zuriaga. El problema de mi hermana es bastante bien complicado, porque recién acaba de fallecer el 20 de abril el esposo, cayeron ellos enfermos todos dos. Y justamente ya el esposo se fue, así mismo con cáncer a la próstata, a pesar de todos los beneficios y ayudas que había recibido, pero no fue. Ahora queda ella, ¿no? Ahora queda ella que también tiene unas complicaciones bastante severas. Tiene un tumor, pues, entre el páncreas y el colon que le está creciendo, ¿no? El hijo, pues, la aseguró y está en el hospital naval de Guayaquil. Y entonces hay que hacerle, le están haciendo una serie de exámenes. Ya hemos viajado muchísimas veces a Guayaquil, estamos entre el hospital naval y Solca. Y bueno, pues, ahora ya nos encontramos en una situación que las hijas, como son bastante pobres, no tienen recursos económicos para poder cubrir el resto de viajes y exámenes que hay que hacer. Tiene también ella un riñón que se le ha atrofiado. Y hoy lo grave es, digamos, que el corazón lo tiene en muy malas condiciones. En Solca también parece que algo le descubrieron y está necesitando una endoscopía. Entonces, para la endoscopía estamos necesitando casi como 200 dólares. Estamos necesitando casi como 200 dólares. Y un examen especial que le van a hacer en el hospital naval para el corazón, que está en malas condiciones, que incluso tiene hasta dos soplos. Entonces, ahí vamos a gastar casi como 150. En el hospital naval, los familiares tienen que poner la mitad, el 50%. ¿Sería cuánto entonces, don Alberto? Sería casi aproximadamente como 400 dólares que mi hermana necesita para estos dos casos nomás. De ahí van a hacer una serie de viajes que hay que realizar con ella. Entonces, no nos queda más que acudir. A acudir a la buena voluntad tuya, tu generosidad de acompañar y apoyar estos casos. Y a la colectividad arenillense, ¿no? A este pueblo tan solidario al que nos debemos. Para que nos den una ayudita, ¿no? Nos den una ayudita. Yo también soy una persona muy pobre. No tengo recursos económicos. Digamos, ni ninguna entradita económica para poder ayudar. Pero yo la estoy acompañando. Bueno, me he comprometido a acompañarla a Guayaquil para traerla, llevarla y tratar de buscarle los medios económicos para que regresara otra vez. Sí. ¿Con quién vive aquí su hermana? Mi hermana vive pues con una hija y vive con un nieto. ¿Son menores de edad ellos? La una es mayor de edad. ¿Trabajan para el diario? Sí, trabaja para el diario, para medio, medio comer. No le alcanza para más. Estaba vivo el esposo, ya solventaba los gastos, pero ahora ya él no está. Claro, ya eso es lo duro, no es lo duro cuando se va el esposo. Por lo menos son los 80 o 60 o 90 dólares semanales, pero ahora eso ya desapareció, ya no hay, ya no tiene ese respaldo. ¿Cómo se alimenta actualmente? ¿Cómo se mantiene la señora? Verá, aquí en San Isidro la gente es muy generosa, yo estoy muy agradecido de ella, muy generosa. Yo he palpado, soy testigo de cómo ellas la han ayudado en todo prácticamente, económicamente, en víveres. Y ahorita vive así, de la caridad, de quienes le ayudan, quienes vienen a visitarla. Es lamentable esto, ¿no? Duro, don Alberto, duro llegar a esa edad, duro que el compañero se vaya como ha fallecido el esposo, en fin. Pero aquí está la gente de Rendillas que tiene buen corazón, nosotros también para ayudar justamente a las personas que necesitan como su hermana. Y también el grupo Amor y Esperanza, que estamos seguros ya al ver el reportaje también se van a unir a esta causa, a extender su mano solidaria, a preparar alguna actividad para ayudar, don Alberto. Estamos seguros de eso. Usted pues sigue adelante, no pierde la fe, siempre también pidiendo las oraciones de papito a Dios para que se mejore de a poco su hermano. Sí, digamos mi señora también es parte del grupo solidario del barrio Lomaquito. Y a mí también me une también una amistad con todas esas mujeres que trabajan ahí mucho. Y yo me estoy, digamos, admirado de ver ese espíritu de colaboración, porque trabajan durísimo, ¿no? Ellas trabajan durísimo en esta actividad. Entonces ahí después mis más grandes agradecimientos en este momento, que también voy a ser parte por intermedio de mi hermana, ¿no es cierto? Y que ellos prácticamente no desmayen, ¿no? No desmayen en esa gran manifestación, en esa gran labor. ¿Qué decirle a la ciudadanía? De pronto a mí pueden ir con víveres, con alguna cosa, algo que la gente quiera desprenderse, será bienvenido acá para su hermana, ¿no? Si es ayudita económica, yo sí pediría que vaya dirigida mi persona, porque yo estoy comprometido en esto y responsable en que todos los dineros que puedan llegarle a ella, se le inviertan en un beneficio para ella. ¿Se necesita cuánto? ¿400 dólares? Sí, ahorita estamos necesitando 400 dólares para los dos casos. Dios les pague, yo creo que en Arenilla somos solidarios, la gente se mueve bien cuando hay estos casos. No queda más que decirle aquí a nombre de mi hermana que Dios los bendiga, ¿no es cierto? Y que Dios les dé mucho más, porque hoy están haciendo por ellos, mañana quizás van a estar haciendo por mí también o por cualquier otra persona, porque es la rutina de la vida, ¿no? Dios les pague, Dios les ayude y que Dios los bendiga a todos. Antes de despedirnos, pudimos conversar con nuestra amiga Rosalía Sarmiento Zuriaga, quien desde ya agradece su colaboración. No ha perdido usted la fe, ¿no? No ha perdido la fe. Y aquí siempre también se armando acompañándole, ¿no? Sí. ¿Usted es católica? Sí. Bueno, usted tranquila, abuelita, que le vamos a ayudar a través de la gente. ¿Ha llorado de pronto, estando aquí sola por su enfermedad? Llorado. Ya. Me meto. Sí, he llorado. Pero bueno, Dios está con usted. Sí, Dios está conmigo. Y también la gente que le va a ayudar. La gente que me va a ayudar. Bueno, ok. Ya. Esperemos que se mejore y vamos a conseguirle esos recursos para que se haga ver, pues, y así usted, pues, junto a su hermano que la quiere mucho, a la gente que la quiere. Ya, muchas gracias. Gracias por vuestra ayuda solidaria de todos los ardillenses. Estamos seguros de contar con su ayuda económica o con lo que usted vea a bien. Llamando al teléfono celular 09 84 17 83 32 o al teléfono convencional el 2 908 298. Gracias por su gran corazón solidario y brindar su colaboración a nuestra amiga Rosalía Sarmiento Suriaga. Dios les pague. Informa, Jinson Zucal. Es realmente el más cierto.